La cobertura de la Copa Oro 2017 es presentada por Creamos el plan perfecto para vos con más internet que nunca con Facebook y WhatsApp ilimitado todos los días Contrata el tuyo desde 17 dólares con 99 centavos, claro que sí ¿Qué tal y cómo están? Les saluda Levi Luna desde Tampa, la ciudad sede del segundo partido de Nicaragua En este caso se enfrentará a Panamá Ese reporte es presentado por Claro Cambias vos, cambia nuestro plan pospago Facebook y WhatsApp ilimitado desde 17.99 Claro que sí, la selección nicaragüense de fútbol partirá rumbo al estadio A eso de las 4.45 de la tarde Para enfrentar el partido de vida o muerte contra el país canalero La tropa del Bolillo Gómez Que sentó a algunos titulares que tuvieron acción en el partido Contra el equipo de Estados Unidos, el primer desafío del conjunto panameño El combinado de Henry Duarte el día de hoy hizo una actividad muy específica Acá cerca del hotel para mantener en actividad los músculos Y obviamente llevó a cabo todas sus comidas con normalidad De cara a lo que será la acción de esta tarde Pero a propósito de Tampa Vamos a echar un vistazo a algunas postalitas Algunas imágenes de esta ciudad sede de la Copa Oro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La última vez que Panamá y Nicaragua se enfrentaron fue en la Copa Centroamericana Nicaragua cayó 2-1 en ese torneo Hoy nuevamente el duelo de estrategias entre el Bolillo Gómez, un técnico mundialista Contra el hombre que ha llegado a cambiar la historia de nuestro fútbol Henry Duarte Punto final a este reporte presentado por Claro Cambias voz, cambia nuestro plan pospago con Facebook y WhatsApp ilimitado Deja ya de andar metiendo recargas Pásate al pospago Viví otra experiencia solamente con Claro Claro que sí Estén atentos a toda nuestra cobertura en vivo y directo a través de nuestras redes sociales Y obviamente todos los reportes día a día de esta cobertura en Copa Oro solamente en TN8.tv Regresamos con ustedes La cobertura de la Copa Oro 2017 fue presentada por Creamos el plan perfecto para vos con más internet que nunca Con Facebook y WhatsApp ilimitado todos los días Contrata el tuyo desde 17 dólares con 99 centavos Claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias!